Ustedes están viendo esto, un gran esfuerzo de la Administración Municipal de Juana Díaz para unir a nuestra familia en la época más bonita del año. Así es que esperamos que la pasen bien, tengo entendido que a lo largo de todos los fines de semana van a haber estas actividades que como muy bien señalan ellos, son acústicos. Quiere decir que no vamos a tener un gran derroche aquí de equipos de sonido ni nada por el estilo. Esto es lo más natural posible. Ya ustedes ven los percusionistas que no tienen micrófono ni nada, solamente tengo este micrófono para poder llegar a ustedes. De la misma manera tenemos estas bocinitas porque no pude traer el piano de cola ya que pesaba 3 toneladas. Y el bajo pues tiene que traer su bocinita también para que ustedes la escuchen. Pero es un acústico en todo el sentido de la palabra. Así es que bienvenidos todos y vamos a recrear un poco de la música con la que crecimos muchos. Para los jovencitos pues va a ser un poco desconocida a veces. Otras ya la han cantado en las parrandas que han participado. Así es que esperamos todos que disfruten en la familia y los que han llegado hasta la plaza de Juana Díaz. Dese un aplauso amigos, ustedes mismos. Para la gente que está fuera de Puerto Rico y los que están aquí también, el veterano sin freno lo estén transmitiendo esto también para que lo vean en otras personas, en otros países también y los que están al otro lado del charco. Mira qué bonito tenemos la plaza, era con los Reyes a la puerta de Juana. Y ven para acá y ven. Esto no se ha acabado, esto sigue, esto sigue, esto está después de Reyes. Pero ya ustedes pueden ver que este texto lo tenemos bien bonito. Navidad que vuelve, pero no, ese no es el título. Mira la alcaldía que bonita la tenemos. Y está el veterano sin freno con todos ustedes muchachos. Los quiero como es, el veterano sin freno, ese soy yo. Don Benito de Jesús. No, 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 no.